Bueno gente, hoy vamos a hablar de series de anime como de manga relacionadas al Partido Nacional Socialista, mejor conocido como los nazis. Enfatizando en el punto del conflicto, en plena Segunda Guerra Mundial. La primer serie de la cual vamos a hablar es Adolf Nitsugu, una obra centrada en tres hombres, llamados Adolf. El primero se llama Adolf Kaumann, mitad japonés, mitad alemán. El segundo es Adolf Kamil, un niño judío alemán. Y el tercer hombre es el temible dictador Adolf Hitler. Estos tres hombres están involucrados en la desaparición del hermano menor del reportero japonés Sohei Togai, nuestro protagonista. El cual está cubriendo los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Habrá bastante investigación. Además se verá la frustración por la desaparición de este joven estudiante. La siguiente obra es Hitler, de Shigeru Mizuki. Estamos frente a una obra muy interesante, ya que se centra más en la terquedad, odio y resentimiento de Adolf Hitler. Una obra que caricaturiza a este personaje. Pero al mismo tiempo, la obra intenta ser realista en las situaciones, lugares e incluso el dibujo está repleto de detalles dignas de uno de los mangakas más importantes que ha existido. Este manga es una biografía de Adolf Hitler, pero que claramente el mangaka pone su huella para retratar al dictador. De Kopit son tres ovas que nos representan tres historias distintas, pero todas centradas en distintos soldados japoneses, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón fue un aliado directo de la Alemania nazi. Por eso estas tres ovas pueden llegar a ser muy interesantes, ya que se presenta el comportamiento o actitud de algunos soldados en esta temible guerra. Por ejemplo, podrán apreciar la historia de un piloto que carga una poderosa arma, o cómo un joven tiene que volar con su avión y suicidarse con él. A estos hombres se les conocía como los soldados kamikaze. Agagwa Tousou es una obra que supuestamente se basa en el libro escrito por Adolf Hitler, Mirucha. Pero realmente es la historia de la llegada de Hitler al poder. Lo interesante es que Hitler es representado como un villano muy arquetípico y unidimensional, que puede ser algo gracioso hasta cierto punto. No es una obra muy destacable, pero al mismo tiempo no es muy larga. Igualmente, este manga fue lanzado en la serie de Variety Art Wars, donde podremos también apreciar un montón de obras basadas en novelas famosas o en personajes históricos. La siguiente serie que mencionaré es Neon, situada en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. En la cual se ha creado bajo secreto a 13 niños a base del ADN del supremo dictador. Para que así se pueda mantener el legado sanguíneo de este. Pero este proyecto será cancelado y los 13 niños van a ser eliminados. Aquí comienza la historia de nuestro protagonista, Teoneon. Un joven que tendrá que huir de este aterrado régimen a toda costa. Ishinohana es un manga protagonizado por Kirlo, un joven inquieto y problemático que vive en un pequeño pueblo en el país de Yugoslavia. La obra se sitúa en el año 1941, exactamente cuando Alemania firma el Acuerdo Tripartido. Un acuerdo político y militar entre Japón, Italia y la Alemania nazi. Para hacer frente a las fuerzas de los aliados. Lastimosamente, Yugoslavia terminará en este tratado. Afectando la vida de este joven, que creyó que su pueblo nunca caería en esta temible guerra. Así que este joven intentará huir y buscar a su hermano en la ciudad de Zagreb. Para no ser utilizado por los nazis que invadieron su país. Horobishi Kemono no Tachi no Umi es un manga corto que tiene como su principal ambientación el mar. Pero en cada una de las cinco historias que veremos en este manga, se sitúa en ambientes como el Amazonas o el Ártico. Igualmente, en este manga veremos el conflicto armado entre distintas fuerzas y claramente una de ellas serán los nazis. Big X es una obra escrita por Osamu Tezuka. Donde veremos que un arma conocida como el Big X. La cual permite expandir las capacidades del ser humano a límites insospechables. Esta arma se encuentra dentro de un joven llamado Chigero. El cual tiene esta arma, ya que su padre, el cual trabajó para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Escondió este secreto del ejército y de Hitler. Pero esta decisión le costará la vida al Dr. Asagumo. Ya que será baleado. Pero 20 años después, la nueva alianza nazi intentará terminar el proyecto Big X. El cual se encuentra dentro de Chigero. Pero este terminará haciéndole frente a este temible equipo. Y ya está. Hoy divulgamos sobre 8 series más. Ojalá les llame la atención alguna. Si no es así, seguirán llegando más vídeos de este tipo. Si no están suscritos, los invito a seguir el ritual habitual. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.